Música Arranqué el turismo carretera directamente, nunca corrí en nada antes que eso, corrí con un auto que se llamaba Liebre 1 y medio, un torino, y ahí empecé, contra mi viejo, mi familia, todo, o sea, decir que en esa época había las peñas, y juntamos todos los amigos del pueblo, y juntábamos la guita para ir a correr. Si yo divido mi carrera deportiva en cuatro etapas, en las cuatro etapas tuve un muy buen auto, un muy buen equipo, estuve en el equipo oficial Ford, muchos años, después pasé a la CUP de Fuego, fui a Europa, corrí campeonato de Fórmula 2 Europeo, un auto genial, armé un día el equipo propio, el equipo Peugeot, son todas épocas, y en todas con un buen auto, con un buen equipo. La cuerda es para el Flaco Traverso, queda tercero Lalo Ramos, vamos a ver qué pasa con el campeonato que sigue teniéndolo Lalo Ramos. Qué carrera, mi Dios, qué carrera, mi Dios, ahora sí, cuando está primero el Flaco Traverso. Yo corrí casi 800 carreras, o sea, un número monstruoso. Hubo épocas que por algunos motivos sobresalieron, ¿no? El Falcon campeón último, que lo tengo guardado, un auto que en la actualidad hay mucha gente que de golpe lo ve y se pone a llorar, no lo puede creer, que generó todo en el ambiente algo especial, o la Coupé Fuego, que se prendió fuego, que gané con el auto prendió fuego, también lo tengo. Faltan mil metros, allí viene Traverso, ganando, con llamas debajo de la Coupé Fuego, Oltra que lo espera, Oltra que quiere jugarse a la salida de la última curva, lo está prácticamente empujando, faltan 500 metros, Traverso primero, Oltra segundo, se define en este final, va a ganar aparentemente Juan María Traverso, hay muchas llamas, atención Traverso, cuidado, hay muchas llamas, ¡gana Traverso! Se metió una tecnología dentro del automovilismo argentino, que no es parte del deporte y que cuesta una fortuna. Entonces los autos de hoy tienen un costo elevadísimo, les cuesta mucho a los pilotos mantenerlo, a los equipos mantenerlo, y eso lo tiene un poco complicado. Ahora, con respecto a los autos que hay, digamos, a la seguridad que tienen, es espectacular, o sea, hay autos en el automovilismo argentino, geniales, pero bueno, el piloto, como dije antes, es como que desapareció, entonces ahí hay un tema que está complicando al automovilismo en sí. Ese Juan María Traverso es de Ramallo, y es el ídolo del automovilismo argentino, lo saludan, lo abrazan, se acerca realmente un final, como nos tiene acostumbrado Juan María.